Bienvenidos, bienvenidos a este canal deportivo donde encontrarás lo mejor del fútbol mexicano. Así que si te gusta estar informado de la Liga MX y saber todo lo que ocurre con la selección mexicana, suscríbete a este canal, recuerda que es completamente gratis y sin más que decir, quédate a disfrutar del video. Pedían penalti, el árbitro dice que sí, ¡penal! Ruso Samo Gilney, ¿la viste? Sí, le pega en la mano a Reyes. ¡Nava! Arranca Correalan, le pegó y adentro. ¡Gol! ¡Del Santo! AT&T, el gol que cambia el juego.